Papi, no te enamores de la fama que esa puta se apuesta contigo hoy y se va con otro mañana Ella no baila y hace Me lo sabrude y dice Ella no baila y hace Ella no baila y hace Oh, oh. Oh, oh. Oy ala, oy ala, oy ala, oy ala , oy ala, oy ala. Papi, papi. Abima, Obama, arapa-bamba-riba Abima, Obama, arapa-bamba-bamba-riba Esto es pa' bailar Sacude todo ese burro Sacude todo ese burro Por que lo mueve muy bien Mueve muy bien Por que lo mueven 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 Ustedes saben mi gente Nosotros nos vayamos de sacar una canción Por que la sacamos la hacemos en 10 minutos Pua' que lo sepa Estas escuchando Brian Remix El que la pone al perrear Lluis Córdoba Remix Gracias por ver el video.